Te amo con locura Te amo con locura Preciosura Yo daría lo que fuera por vivir Amarrado a tu cintura Que locura Babita ven, ven, ven Que te amo con locura Que Santa Claus Eres la única mujer en este mundo Que me quita la cultura Que locura Babita ven, 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 ven Que locura me pase Esa mujer me tiene derretido en sus corazones A mi me gustaría darle Pase, base Imagínate a los dos juntitos en una habitación Mami ya por eso estoy dispuesto a hacer un disparate Mira, 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 mira Me tienden loco en la forma que camina En la forma que me ama, en la forma que me mira Tú me pasas a los perros, suspira Oye, a mi me gustaría hacer con esa hembra todo lo que mi mente imagina Yo quisiera amarte bajo la estrella Dibujarte un retrato tal vez Te amo Yo serte mi mujer Te amo con locura Preciosura Yo daría lo que fuera por vivir En parado tú sin cura Que locura Ramita, ven, 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 que te amo con locura Eres la única mujer en este mundo que me quita la costura Que locura Que locura Ramita, ven, 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 ven Oye, mi ángel, ¿de dónde apareciste? Parece ser que del cielo me viste Tu suavito brillan como una estrella mujer Yo quisiera decirte Mi nombre es regalarte Pa' conquistarte Y así nunca rendirme Si para mí no eres todo Un millón de canciones podría escribirte Déjate querer que yo quiero Hacerte mi mujer Y regalarte el mundo entero Tú sabes que lo que yo te estoy ofreciendo Es amor sincero Te amo Que el mundo de ti es el que prefiero Te amo con locura Preciosura Yo daría lo que fuera por vivir En parado tú sin cura Que locura Ramita, ven, 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 que te amo con locura Eres la única mujer en este mundo Que me quita la cómodura Que locura Ramita, ven, 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 ven Me encantaría Que viviera a tu lado hasta el último de mis días Y yo veo mi ángel en mis dos Mis fantasías Y yo por ti daría la vida Corazón, mami Que más puedo decir Que te amo Te amo con locura Preciosura Yo daría lo que fuera por vivir En parado tú sin cura Que locura Ramita, ven, 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 ven Que te amo con locura Que son la clave Eres la única mujer en este mundo Que me quita la cómodura Que locura Mamita, ven, 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 ven Ray, ray AC y Cody Imagina lo que se viene Tú sabes Te amo con locura Locura, locura 7 8 5 6 8 7